La Gata La Gata ¿Dónde están las gatas que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde están los gritos niños de maleantes? Vamos para el disco para hacerles canter Ahora, dale pa' la barra, loco, que te va a pagar el trato De aquella gata que te está mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¡No mire! Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije tú tienes novio, ella dijo que sí ¿Cómo así? El taxi, me lo paraste, siéntate aquí Genera era Kisi, Genera era Jiki Lululia, Carmejita, me cerebro ni pinky Tú de nominiqui, te pones kiki Y un puro ni play, ganamos una barquilla A ella le gusta tomar el vino, pa' que sea más fino Y le caiga bien al intestino Y como la mira a los vecinos, para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Pregúntame si me importa Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella hace de todo, todo, todo No mire la calentura Dice que soy un atrevido, si solo le robe un beso A él que será de mí se supera lo que en verdad quiero hacerle hoy Pero que puedo hacer yo, si a mí me gusta el sexo Y en su cama quisiera estar, y tanto dándole Yo me la pasaría la noche, tanto, tanto, dándole Y tanto, dándole Yo me la pasaría la noche, tanto, tanto, dándole Mami, dime a quién y no le gusta el sexo Baby, dime a quién y no le encanta eso Dame un beso, mami, cómo entro suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio, que si te tardas te siento Voy comiéndote cuello y oído, de un segundo estás loca conmigo Viste el barrio y volviste seguido aquí, hasta que quítate el anillo Que lo que, diga, ve, vamos ya rompe todo Ahí te digo un secreto al oído, yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Y eh, dame beso, pa arrancarte el sexo A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Y eh, dame beso, pa arrancarte el sexo Deja la puerta Y dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Que fuerte tú estás Vamos a amanecer Matarnos pa dejar tus piernas temblando Ay, mira, baby, ven y vamos y vamos pa' el hotel Y hay aire todo, que sabor lo tengo yo ¡Oturo! ¡Dándole, dándole! Y dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Y dando, dándole, y dando, dándole Y dando, dándole, y dando, dándole Y dando, dándole, y dando, dándole Mamita Seba Torres ¿O qué? ¿Para qué rica? Ya súbate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Tú ven, tú ven, tú ven Tú ven, tú sabes bien que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca Con tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero Eres la única que prefiero Eres mi meta Y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Si te quiero y te lo juro, mi negra Navegar en tu barca Tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Claro que sí Seba Torres, ok Llegó la candela Llegó el cubano hermano Con Pablo Cocina ¿Cómo hago compañero pa' decirle Que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente En sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla triste sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nada en su vida Ella encontró con quien vivir Y que la busques es un absurdo Olvídala No fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Hermano es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvido Y encontró amor En su camino No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a dos amores Cuando lo eras todo en su vida Olvídala Yo sé que le falté Debo pagarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Olvídala 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 De ti Te ilusión Y no es raro Esas cosas siempre pasan Cuando rocé tus labios por primera vez Cámbiase mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amante No te olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar amor Volverá, sí, volverá Y yo sé que volverá Y me cuesta vivir sin ti Siento que tienes nuestra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir dónde te amó? Y si fui yo Perdóname Toda la vida pasa Acepto, prometí un error Pero uno es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amante No te olvidaré No te olvidaré jamás Te amo Y si fui yo Perdóname Me besaba, sí, decías Y si, si, si Oh, oh Y el coro que dice No te olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No te olvidaré Y no es raro que discutamos Es normal y por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir con? Te amo Y si tú y yo Pérez Mira que mío Luisito ¿Qué andas haciendo? Ando buscando balas Pa' mi cañón Esa mujer es terrorista Una especialista Cuando ella baila plena Con las amigas Ella es terrorista Una especialista Cuando ella baila plena Con las amigas Cuando ella baila plena Con las amigas Es muy explosiva Y no juegues con ella No Es muy explosiva Y no juegues con ella No Mira la explosión Cuando ella baila Con su cola en el suelo Cuando ella goza Con su cola en el suelo Cuando ella grita Con su cola en el suelo 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 Papá Lujo Esa mujer es terrorista Una especialista Cuando ella baila plena Con las amigas Ella es terrorista Una especialista Cuando ella baila plena Con las amigas Cuando ella baila plena Con las amigas Es muy explosiva Y no juegues con ella No Es muy explosiva Y no juegues con ella No Mira la explosión Cuando ella baila Con su cola en el suelo Ahora sí Cuando ella goza Con su cola en el suelo Cuando ella goza Con su cola en el suelo Cuando ella grita Con su cola en el suelo 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 Los vengadores de la plena Más picantes que nunca Lujo Más picantes que nunca Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Ya sé por qué Te perdiste y no me llamabas Ya sé por qué Mis mensajes no contestabas Y sospeché Y sospeché Que algo raro Estaba sucediendo Me conecté al internet Y descubrí todo lo que pasaba Y que te crees tú Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook No sé por qué No sé por qué Por mi chat nunca aparecías Ya sé por qué Mis correos no respondías Y sospeché Que algo raro Que algo raro Que algo raro estaba sucediendo Me conecté al internet Y descubrí todo lo que pasaba Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook En el muro de una amiga Que es amiga de otro amigo Que fue a la escuela conmigo Yo me enteré en Facebook Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Te recordaré Que entre cielo y tierra No hay nada oculto Y te informaré Que en esta vida Todo se sabe Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Y que te crees tú Y que te crees tú Te fuiste a bailar plena Yo vi tus fotos nuevas Yo me enteré en Facebook Quédate aquí cerquita de mí Bailando no me dejes de seducir No puedo más No puedo más Sin tu calor Voy a morir Sin amor De sí, cari No te acaso Ya no me enteré en Facebook Ya no quieres volver Yo te puedo enojecer No te puedo enloquecer, tienes el arte, la seducción Me está volviendo loco, loco loquito de amor Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir No puedo más, sin tu calor voy a morir Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir No puedo más, sin tu calor voy a morir, amor ¡Oye! ¡Es para ti, bailadora! ¡Qué bonita que estás con ese vestido que te acaricia en la piel! Quiero quedarme contigo hasta el amanecer No puedo hacerte esta noche, ya no quieras volver Quédate con tus amigos, no te puedo enloquecer Tienes el arte, la seducción Me está volviendo loco, loco loquito de amor Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir Amé su risa descontrolada, no me voy a quedar con las ganas Como se toca, como provoca, moviéndose Agarre suave, suave, suave Bailamos suave, suave, suave Le gusta suave, suave, suave La baila suave, suave, suave Me gusta acercarme a ella, bailar está plena, sabrosa Como ella quiere, te provoca A ella le gusta mojarse en la boca Le gusta suave, suave, suave Lo baila suave, suave, suave Se goza suave, suave, suave La baila suave, suave, suave Boma Cuánta plena Ay mami rí Cuando me agarró, me tomó Me sentó y me explicó La plena no es para cualquiera Hay que moverse suave, suavecito Como le gusta, bien trancadita, bailarlo Morderse la boca, le gusta agarrarlo La agarre suave, suave, suave Bailamos suave, suave, suave Le gusta suave, suave, suave La baila suave, suave La baila suave, suave Y dale muñeco Seguí bailando ¡Baila suave, 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 suave La baila suave, suave, suave La baila suave, suave, suave Y una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonará Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Y mi corazón roto Sandro Pena Ni una llamada, como si nada de nada Y no quiero saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miraré escogido y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres hablar de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme De que no se paga su cornudo, las palmas arriba Y qué es lo que pasa aquí ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se armó la camorra Qué es lo que pasa aquí Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa aquí Lo cantan, a ver Qué es lo que pasa aquí Lo escucho, suda Que la pieza ya explota Qué es lo que pasa aquí Que lo que pasa aquí, que lo que pasa aquí, que se armó la camorra, que lo que pasa aquí, que lo que pasa aquí, que lo que pasa aquí, que la pita ya explota, y se aborre. ¡Oba! ¡Pásame el foro, bebé! ¡Que se armó camorra! ¡Cantan! 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 Yo te lo dije, de cuidado, de ser boca borra De que no lloro, de que no lloro mamá Y yo te adoro, y yo te adoro bebé De que no lloro, ahí escucha mi canto Y yo te adoro, vida que sale del alma De que no lloro, como te quiero mujer Y yo te adoro, como te adoro mamá De que no lloro, y yo te adoro bebé Y yo te adoro, que rico, chiquitito Pa' que no bailes, suba Lujo La 922, papá Te di la vida en cada brazo Y yo te adoro Pero sé Que aún sigue siendo mía La 922, papá Me das Me das Que aún sigue siendo mía ¿Qué será de ti? Dime Dime cómo harás ¿Qué será de ti? Si aún sigue siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos En dos minutos Me dirás adiós Pero sé Que aún sigue siendo mía Música Música Déjame hacerte mía Hacértelo con ganas Hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas Esperar más No me hagas Déjame hacerte mía Hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas Esperar más No me hagas Deja Dime cómo harás Hacértelo con ganas Hacértelo con ganas Déjame hacerte mía Hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas Esperar más No me hagas Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas Yo te doy lo que me pidas, esperar más Déjame probar tu dulce piel nena, déjame mirar tus ojos morenas Yo quiero sentir como te meneas cuando sacudes tus caderas Déjame probar tu dulce piel nena, déjame mirar tus ojos morenas Yo quiero sentir como te meneas cuando sacudes tus caderas Yo quiero sentir como te meneas cuando sacudes tus caderas Con clase El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera Lo haga como tú, que en la noche sea una fiera Lo mueva como tú, como tú, así bebé El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera Lo haga como tú, que en la noche sea una fiera Lo mueva como tú, como tú, así bebé Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú Con clase El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera, lo haga como tú Que en la noche es una fira, lo mueva como tú Como tú, así bebé El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera, lo haga como tú Que en la noche es una fira, lo mueva como tú Como tú, así bebé Una chica sexy como tú Una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú Come on baby Viven los chicaros mal de amores Por una bandida, una rompeconazones Aún estoy buscando un amor nuevo El doctor me dijo que seguro, que seguro que me muera Ando buscando una nena, que estoy bien buena Que no me di palabras cuando llegue con mi borrachera Que sea candela, que esté bien buena Que me diga papi contigo lo que tú quieras El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera, lo haga como tú Que en la noche sea una fiera, lo mueva como tú Como tú, así bebé El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera, lo haga como tú Que en la noche sea una fiera, lo mueva como tú Como tú, así bebé Una chica sexy como tú Una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú Una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú Una chica sexy como tú, una chica que me quiera como tú ¡Oh, clase! ¡Ataca! ¡Cómo! ¡Lena de blá, papá! Para bailarlo apretadito, esta cumbiamba Goce, mamá, goce, esta cumbia Suena el acordeón Tomá, mirá, escúchame A mí me gusta bailar apretadito, apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece cuando ya estamos bailando apretadito A mí me gusta bailar apretadito, apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece cuando ya estamos bailando apretadito Mándale plena A mí me gusta bailar apretadito, apretadito para sentir tu cuerpecito Conmigo, quiero bailar apretadito contigo Quiero bailar apretadito porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito porque es un baile con sabrosura A mí me gusta bailar apretadito porque es un baile con свой A mí me gusta bailar apretadito para enamorarnos Institución con samuel ¿Cómo? Suena el acordeón A mí me gusta bailar apretadito Apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece Cuando ya estamos bailando apretadito A mí me gusta bailar apretadito Apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se estremece Cuando ya estamos bailando apretadito A ver, quiero bailar apretadito Contigo mami A ver, para sentir tu cuerpecito Cuerpecito que sí A ver, quiero bailar apretadito Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito porque es un baile con sabrasura Quiero bailar apretadito contigo, mami Para sentir tu cuerpecito que sí Quiero bailar apretadito rico, rico Para sentir tu cuerpecito ¿Cómo? Sin igual A toda plena Con François Y yo, Diego Alves Pa' que gocen las nenas y los nenes ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras Cuando vi tu carita Me tienes cautivao Loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tiene descontrolao ¿No te da chino? ¡Claro que sí! ¡Inigualdables! ¡Pi-se-be-sa! ¡Ok! ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras Cuando vi tu carita Me tienes cautivao Loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas Me tienes descontrolao Esa boquita me mata Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo A donde no hayan testigos Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Baby estoy esperando Que te pongas easy Aunque me gusta Cuando te hace la difícil Sigue tu juego Yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche Nos escapamos Tú eres maliciosa Otra cosa Me prende en llama Tu cuerpo Tu carita hermosa Me seduce Tu actitud tan segura Tú tienes talento No cabe duda Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Claro que sí Hablame de sabor Ok ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras Cuando vi tu carita Me tienes cautivado Loco y desesperado Pierdo la calma Cuando tu camino Me tienes descontrolado Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo Adonde no hayan testigos Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo Lo que no hacen los amigos Tú tienes talento Oh, 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 oh Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando mueve tu cuerpo Tú tienes talento Hoy aprendí Lo que vivir sin tu querer A unir a mí A que recuerdo del ayer Nunca pensé Que me sintieras tú de mí Hoy comprometí Si Yo sin ti no puedo vivir Porque solo sento a un buen rato Ay, lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mi brazo Mira Niña mujer Por favor, querida de esa Y te juro que cambiaré Y tu mujer será que amarme Como iré Ay, ay, amor No sé Lo que es más con mi querer Ay, ay, amor No sé Sí, señor Lo que es más con mi querer Ah, sí Ah Creeí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Que han ignorado Y a tu vez quisiera ser Sí El que abraza ahora mujer En la realidad Mira para lo que querés Como tú enamorado Que se murió por creer Que solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Aunque yo quiera darme cuenta Y te juro que cambiaré Te juro que me perdones O moriré Ay, ay, amor No sé Tu quema con mi querer Ay, ay, amor No sé Tu quema con mi querer Ay, ay, amor No sé Tu quema con mi querer Esto no es un juego, no Lo mío me enseñó Tu quema con mi querer Ay, mi corazón se rompió El día que te perdió Tu quema con mi querer Ay, mi vida Dame, dame tu calor No quema con mi querer No, 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 no No quema con mi querer Ay, ay, amor No sé No quema con mi querer Ay, ay, amor No sé No, no quema con mi querer Y así de una foto Ay, caráctería Le comenté Le comenté Le dije Que se veía, veía Le tiré por privado Dijo Gracias corazón Le tiré a matar Sin miedo Y sin perdón Ahí fue Que ya dos Nos conocimos Fuimos a la disco Y después nos debetimos Hicimos lo que hicimos Porque a vos quisimos Ahora soy yo El que la abrazo Y la mimo Uh, mamá Nunca imaginé Que era pa' mi, mamá Dijo cuando amaba Con autoridad Creo que perdí Hasta la gravedad ¿Y qué me gusta? ¿Y qué te digo? Palmeyador, mami ¿Te gustó ir? Petróleo, sabor Le quité la blusa No me puso cuso Le quité el pantalón Dijo, nena, usa Da lo que tú quieras Conmigo Luego yo Baje por el ombligo Le quité la blusa No me puso cuso Le quité el pantalón Dijo, nena, usa Da lo que tú quieras Conmigo Y luego yo Uh, mamá Nunca imaginé Que era pa' mi, mamá Dijo cuando amaba Con autoridad Creo que perdí Hasta la gravedad ¿Y qué me gusta? Uh, mamá Nunca imaginé Que era pa' mi, mamá Dijo cuando amaba Con autoridad Creo que perdí Hasta la gravedad ¿Y qué me gusta? Le quité la blusa No me puso cuso Le quité el pantalón Dijo, nena, usa Da lo que tú quieras Conmigo Luego yo Baje por el ombligo Le quité la blusa No me puso cuso Le quité el pantalón Dijo, nena, usa Da lo que tú quieras Conmigo Luego yo Baje por el Uh, mamá Nunca imaginé Que era pa' mi, mamá Dijo cuando amaba Con autoridad Creo que perdí Hasta la gravedad ¿Y qué me gusta? Uh, mamá Nunca imaginé Que era pa' mi, mamá Dijo cuando amaba Con autoridad Creo que perdí Hasta la gravedad ¿Y qué me gusta? Bailando Ella me hipnotiza De cuello me agarra Y rompe mi camisa De repente a todos Ella envicia Dice que hay que ganan Tengo una noticia Ella lo suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ella lo suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Esa voz Pégate Que la noche está empezando Pégate Y déjase el flojo Pégate Que la noche está empezando Pégate Y agárra Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Si quieras o no quieras Voy a encontrar la manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Y apriétame como tú quieras Y ella Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ella lo suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Que la noche está empezando Pégate Y déjase el flojo Pégate Que la noche está empezando Pégate Pégate Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Que seas bocaborra Ya no queda más dolor Contármela buena Afuera la pena Quiero bailar la pena Ya no queda más dolor Contármela buena Afuera la pena Quiero gozar la pena Acá no hay antena Pa'l que sea negativo Retiro el que agradece La magia de estar vivo A la naturaleza Tan solo yo le pido Que crezca en mi cabeza Un hombre sano Sabio Ni vestido Ya no queda más dolor Contármela buena Afuera la pena Quiero bailar la pena Ya no queda más dolor Contármela buena Afuera la pena Quiero gozar la pena Morenosor Se armó Se armó Se armó caborra Ten cuidado Ya no queda más dolor Ya no queda más dolor Contármela buena Contármela buena Quiero gozar la pena Quiero gozar la pena Guosa mi plena Moreno sabor Moreno sabor Moreno sabor Mami Yo te lo dije Con la camorra Se te va a mover el piso Jajajaja Mami Soy yo Con clase Si necesita mi sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Muevete Muevete mi ritmo Siente magnetismo Tu cadera con la mía haciendo un sismo Ahora da lo mismo Enamoro de tu ritmo Siéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco somos todo iguales Te es bonita con su swing salvaje Sigue bailando pa eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco somos todo iguales Te es bonita con su swing salvaje Sigue bailando pa eso te traje Si necesita mi sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita mi sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Dame vida Dame plena Yo estoy aquí imaginando Zig Zig baila y me deja con las ganas Yo ya estoy aquí imaginando Zig Zig baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa faldita Ella señora no es señorita Zig Zig baila y me deja con las ganas Como te ilusas cuando lo meneas Como quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesita mi sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas mis sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas mis sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas mis sabor dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Que te albocamos Ya no queda más dolor Contame la buena Afuera la pena Quiero bailar la pena Ya no queda más dolor Gracias por ver el video.